El Padre Eduardo Chávez Aunque sea un poco sobre el gran acontecimiento que realizó el Episcopado Mexicano, pero donde también tuvo mucho que ver el Padre José Antonio Plancarte y la Bastida, es decir, la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta coronación tuvo lugar el 12 de octubre de 1895. Se celebra con el Episcopado, obviamente mexicano, pero también muchos, muchos participantes del Episcopado en todo el continente americano. Vinieron de Estados Unidos, vinieron de Sudamérica, de Centroamérica. Fue un momento de unidad maravilloso, un momento de fe, un momento de profundización. Nuestro amor a la Virgen Santísima de Guadalupe, que con ella es la que se forja esta patria. Y yo diría que en muchos corazones en todo el mundo, porque entienden, captan, comprenden, pero sobre todo toca su corazón el hecho de que Santa María de Guadalupe es nuestra madre y nos lleva con certeza, con seguridad, ante su amado Hijo. Ella es la reina del universo. Ella es la reina de cada uno de nosotros. Ella es la madre del rey de reyes, de Cristo, rey del universo, nada menos. Así que es la madre de Dios. Santa María de Guadalupe es la madre de Dios. Y ella ha dicho sí al Señor cuando Él, nuestro Salvador, nuestro Redentor desde la cruz, le ha dicho, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Y ella siguió diciendo sí. Y esto lo pervalizó precisamente con Juan Diego en el evento guadalupano. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría, la fuente de tu salud? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Tu tío, tu anciano, que significa tu sabiduría, tu autoridad, tu raíz, tu pueblo. Pero ya está bien. Ella es nuestra reina. Y este momento pues tan significativo del 12 de octubre, donde celebramos precisamente el momento de nuestra raza, el momento de la unidad, el momento de que somos un pueblo nuevo, el momento en el cual se hace una realidad, lo que pontificiamente dijo Benedicto XIV en aquel 1754, Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna. Por eso es tan importante el evento de la coronación de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, de lo cual hablaremos en otros videos. Que ojalá tengamos el honor de que nos escuchen, de que entremos en sus casas, de que entremos en sus oficinas o trabajo, o ahí en el transporte. Pero ojalá entre ella, la Santísima Virgen de Guadalupe, nuestra reina, en tu corazón. Que Dios los bendiga mucho. Gracias.